Hola, hoy no tuve escuela porque en la noche vomité, después en la mañana amanecí otra vez vomitando y por eso no fui a la escuela hoy Y eso les quería decir, por eso estoy grabando, estoy aquí en mi cama, ya me tomé mi medicina y ya se las voy a enseñar Ya se las voy a enseñar, aquí, acá está, me la estoy tomando, mucho tiempo Un día fue mi cumpleaños, que ya pasó y estaba muy, y sobró un vaso que era de Stitch, este Stitch Oh, se me rompió, bueno, vamos a ver, vengan Bye